No paro de pensarte, una obra de arte tú eres Y aunque duelen tus recuerdos los guardé Para no olvidar tu piel Preferí guardar tus fotos pa' soñar contigo Cantiga en mi galería Es algo que no puedo tener pero puedo recordar En mi galería está todo aquello que fue pero enloquecerá Y acabaron esos días No pudo funcionar y ya no hay vuelta atrás Solo quedan fotografías en mi galería Y es que todavía tengo tu primera foto Con esos shortsitos de verano todo roto Aún recuerdo que de una quedé como loco De repente un momento nos llevó al otro Pero qué dilema con el corazón roto Que aún no puedes superar tus fotos El móvil para mí se ha vuelto como un tesoro Donde guardo tus nudes, no los borro Sé que parezco loco porque no te supero Cada día te pienso, estoy que ya no duermo Sé que no estoy mejor que siempre te estalqueo Le doy like a tus fotos porque aún te quiero En mi galería está todo aquello que fue pero enloquecerá Y acabaron esos días No pudo funcionar y ya no hay vuelta atrás Solo quedan fotografías en mi galería En mi galería está lo que no puedo tener pero puedo recordar En mi galería está todo aquello que fue pero enloquecerá Y acabaron esos días No pudo funcionar y ya no hay vuelta atrás Solo quedan fotografías en mi galería Tengo haciéndose recuerdos de todo lo que vivimos Todavía tengo el video y esa fotografía Siempre hicimos buena dupla practicando a lo intensivo Y es que yo extraño tanto morderte esas malguitas Tengo un mix de los viajes a la playa La foto de la noche en la montaña Y ni hablar del odio en la sabana Si andan los buses de fondo de pantalla Paradójico el momento en que nos hicimos eternos Y luego con un solo clic pueden irse los momentos Falto, Carlos Bracho, The Rocks are brought En mi galería, Dani, Dani, Dani G En mi galería, en mi galería Martin Ball En mi galería, en mi galería ¿Qué makes?